Así que feliz cumpleaños en nombre del equipo de comisarios y de NH Televisión. ¡Todo listo para la partida! ¡Allá van los participantes! Larga la pareja. Por la parte exterior, Never Come Back. A tomar la punta, está atacando por la parte interior de la pista siempre Octavio. Por fuera lo está haciendo Loki Papata. En el cuarto puesto se ubica Goalkeeper. Quinto por la parte interior, acciona Holy World a tres largos. Después viene avanzando por el centro de la pista el ejemplar Mr. Kent. Otro que se mueve es magnético por la parte exterior. Entre estos, Don Martín a siete largos. En el penúltimo puesto anda el número cuatro, el equivalido y bastante retirado. Negado a correr, King Rufio a más de veinticinco largos. Se queda en el último puesto. Abren en veintidós segundos, tres quintos. Abandonó la carrera el ejemplar King Rufio. Dominando el nueve, Never Come Back. Pone uno y medio de ventaja. Mientras tanto ataca Mr. Kent con Holy World por la parte interior. Insiste Loki Papata, magnético con Wilbert León. Avanza para el quinto puesto, un poco abierto. Y también viene avanzando Goalkeeper. Desde el fondo intenta acercarse Mr. Kent. Después viene Don Martín por la parte interior de la pista. Cuando giran la última curva. Entran ya al derecho. Está tratando Never Come Back de escaparse. Holy World ataca por la parte interior. Viene siempre Octavio para el tercero. Never Come Back. Está firme en la mitad de la recta. Insiste siempre Octavio. Ahora por segunda línea. Never Come Back. Adelante siempre Octavio lucha. El segundo con Holy World. Adelante Never Come Back. Por tres y medio de ventaja. De pinta a punta. Never Come Back. Número nueve. Segundo siempre Octavio. Tercero Holy World. Cuarto magnético. Quinto está arribando Mr. Kent. Después a veinticinco largos. En el sexto puesto. Gol Keeper con Don Martín. Lequivalión penúltimo. El ejemplar Loki Papapa. Y en los 250 finales. Viene avanzando King Rufío. En el último puesto.